En este tutorial vamos a explicar la evolución del USB, qué es USB y cuáles son sus límites, así que comencemos. El USB o bus universal serie es un protocolo de comunicación que nos permite conectar diferentes dispositivos, ya sean un teclado, un mouse, un micrófono, una videocámara, un disco duro externo, etc. hacia una computadora. Y es que un tiempo atrás, cuando no existía YouTube, los diseñadores de IBM escogieron la interfaz serie y la interfaz paralela para comunicar algunos dispositivos como impresoras y modems hacia sus computadoras, hasta que en enero de 1996 se publican las especificaciones del USB 1.0. Esto fue desarrollado en conjunto con empresas de Intel, Compaq, Microsoft y Net. La versión 1.0 tiene una velocidad de transferencia de 1.5 megabits por segundo, pero en esa época no había muchos periféricos USB, por lo que su uso estaba bastante limitado. Además que solo venían en computadoras que tenían Windows 95. Pero todo mejora con el lanzamiento de Windows 98 y con que podías encontrar diferentes periféricos USB. Bill Gates estaba en todas. A los pocos meses de septiembre de 1998 se publica la versión del USB 1.1, incrementando su tasa de transferencia a 480 megabits por segundo. Quiero hacer una corrección aquí, y es que el USB 1.1 llegaba a una velocidad de transferencia de 12 megabits por segundo. Continuemos con el video. Pero cada vez el USB se hacía mucho más popular, y las computadoras comenzaban a mejorar increíblemente. Lo que llevó a investigar más acerca de la velocidad de transferencia, hallando que se podía obtener hasta 40 veces la velocidad del 1.1. Y es así que el 27 de abril del 2000 se publican las especificaciones del USB 2.0, que venía con una velocidad de transmisión de 480 megabits por segundo. Al cambiar nosotros a USB 2.0, hizo que diferentes dispositivos como discos duros externos, videocámaras o impresoras, cambiaran a USB 2.0. Y claro, Windows XP añadió esta versión de USB 2.0. USB 3.0, lanzado en noviembre de 2008. Ofrece 10 veces, sí, 10 veces la velocidad del USB 2.0, llegando hasta los 4.8 gigabits por segundo. Este nuevo USB soporta un flujo bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú puedes transmitir y recibir al mismo tiempo. Además de eso, hace un ahorro de energía tremendo. Puede trabajar hasta con el USB 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros puertos USB 2.0, pero nuestro disco duro externo tiene USB 3.0. ¿Nosotros los podemos conectar al 2.0? Sí. La transmisión solamente va a ser de 2.0. Solamente eso. Porque necesitaríamos el hardware o un puerto de entrada que sea de 3.0 para poder trabajar con 3.0. Esto ocurre al revés, o sea, si tenemos el disco duro que es de 2.0 y el puerto de 3.0. Siempre tiene que trabajar 3.0 con 3.0. Pero esto no queda aquí, ya que si tú buscas en la página USB.org, vas a ver información sobre el USB y sobre el 3.0. Que además se encuentra en la generación 2, donde soporta una velocidad de 10 gigabits por segundo. Además que tiene una mejor codificación de datos y es mucho más eficiente. Vamos a ver aquí los beneficios para los usuarios. Y es que, por ejemplo, esta interfaz se puede utilizar para muchos periféricos o muchos dispositivos. También es una configuración automática y aquí simplemente lo conectamos al computador, a la PC. Y, por ejemplo, Windows lo detecta al toque y comienza a instalar en su controlador. Es facilísimo de conectar. Simplemente tiene una sola posición y se conecta al puerto. Nada más. Podemos usarlo de manera inalámbrica, tal vez. Hay algunos de mouse, por ejemplo, que ya usan el USB como Bluetooth y lo pueden conectar. Claro que tiene sus limitaciones por la distancia. Pero sí, ya se está investigando algunas tecnologías sobre un USB inalámbrico. Por ejemplo, conexión en caliente. Podríamos nosotros conectar y desconectar el USB o el periférico cuando nosotros quisiéramos sin dañar el PC o el dispositivo mismo. No requiere configuración del usuario. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no tenemos que buscar el puerto, no tenemos que buscar las direcciones y todo lo demás. Podríamos trabajar a diferentes velocidades, tanto, por ejemplo, lo que hemos dicho de 1.5 megabits o 12 megabits o 480 o 5 gigabits por segundo. Podríamos decir que hay bastante confiabilidad en el USB, ya que, por ejemplo, en la mayor parte elimina el ruido que podría causar errores con la transmisión de datos. Algunos beneficios para los desarrolladores como nosotros es la versatilidad, ya que, por ejemplo, tenemos cuatro diferentes tipos de transferencias, que eso lo vamos a ver en los futuros videos. Tenemos cuatro tipos de velocidades que ya les he ido mencionando, el USB 1.0, 1.1, 2.0 y 3.0. El soporte del sistema operativo, por ejemplo, Linux y Windows, reconocen o pueden leer este puerto USB. Algunos límites sobre el USB es que tal vez la distancia es simplemente llega hasta 5 metros en diferentes versiones. Algunos llegan hasta 3 metros en las versiones primeras, 1.0 y 1.1. El límite de la interfaz es que tal vez no podríamos transmitir en un instante en diferentes máquinas o diferentes hosts, por ejemplo, el PC, que siempre tiene que hacer una única comunicación, en este caso, dispositivo o computador. Tal vez uno de los desafíos muy grandes para el USB, o para nosotros como diseñadores o desarrolladores, es la programación de este USB en un microondulador. Y es que a veces necesitamos aprender muchas cosas, tipo transferencia, tipo velocidades, donde vamos a almacenar los datos, tenemos que ver la RAM y todo lo demás. Pero eso lo vamos a ir viendo en los diferentes videos. Y bueno, hasta aquí este video. En esta semana seguiré publicando más información sobre el USB. He tratado de comenzar con la evolución que es USB y tal vez algunos beneficios y desventajas que tiene este video. Así que no te olvides de suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y estaré publicando otros videos sobre el USB. Como fuente de alimentación, tipos de transferencia y demás. Chau, chau.